¿Se acuerdan que el día de ayer estuvimos hablando y cantando la canción de los colores? ¿Se acuerdan de un arcoiris que es muy hermoso y fenomenal? Decíamos que el arcoiris tenía muchos colores. ¿Cuántos colores tiene este arcoiris? ¿Se acuerdan? Ayer lo estuvimos trabajando. ¿Qué colores tiene el arcoiris? Ajá, rojo, anaranjado, eso, verde, amarillo, azul, morado y estas nubes hermosas que están a los lados. Ajá, blancas. ¡Muy bien! Me gusta el rojo. ¿Se acuerdan? El color de la manzana, anaranjado. Bueno, hoy vamos a construir con esos colores maravillosos también un hermoso gusano. ¿Miren ese gusano que está detrás de mí? ¿Les gusta ese gusano que está ahí? Ajá, pero es que tiene muchos colores. ¿Qué colores tiene ese gusano? Eso, tiene rojo, tiene verde, muy bien, amarillo, anaranjado. Pues ese gusano que está ahí lo vamos a construir y quiero que ustedes me ayuden porque lo vamos a hacer en orden. Vamos a hacer en orden ese gusano, pero a todos lo quiero viendo hacia acá, viéndome a mí y viendo qué es lo que vamos a hacer. Los quiero atentos, atentos, atentos a todos. Sus ojos bien abiertos para que ustedes me puedan decir cuáles son los colores que forman ese gusano y me vayan diciendo qué color porque yo lo tengo atrás y yo no lo puedo ver. Ustedes me van a ir diciendo qué color tiene la cabeza, cuál es el color que sigue y así hasta que terminemos de formar ese hermoso gusano que está ahí atrás. Bien, la cabeza. ¿Qué color es la cabeza del gusano? ¡Excelente! ¡Color verde! ¡Muy bien! Bueno, gracias. Entonces vamos a armar la cabeza del gusano. Es de color verde. ¡Muy bien! ¿Qué color sigue? Ahora vamos a formar todo el cuerpo de ese gusano. ¿Qué color sigue? Dígame, porque yo no puedo ver atrás. ¡Ah, bueno! ¿Cuál sigue? ¡Ah, el morado! ¡Muy bien! Sigue el morado. Entonces vamos a armar este gusano hermoso y vamos a empezar a armar esa panza gorda que tiene ese gusano. Igual que la profesora que está bien gorda. Entonces vamos a armar la primera parte de la panza del gusano morado. ¡Muy bien! Ahora dígame qué color sigue. Vamos a ver. Quiero escuchar. Vamos a ver. ¡Ah, muy bien! ¡Bien! Sigue el rojo. ¡Bien! ¡Vamos con el rojo entonces! Vamos a colocar el color rojo del gusano. Este gusano se ha alimentado mucho. Ha comido demasiado este gusano. Pero está tan bello, pero está tan bello, tan gordo. Bien, ¿qué color sigue? Bien. ¿Qué color sigue? Vamos a ver. ¿Qué color sigue? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Azul! ¡Ah, bueno! Vamos a colocar entonces. ¿Dónde está el azul? ¿Dónde está el azul? Vamos a ver. ¿Azul? ¿Azul? ¿Será azul? No, no, no. No es azul. No, no. Ese no es azul. Vamos a ver. Busquemos el azul. Aquí está. Color azul. Muy bien. Gracias por ayudarme a formar este hermoso gusano que está pero bien alimentado. Igual que ustedes, bien hermosos alimentados. Vamos a ver. Díganme, ¿qué color sigue? Vamos rapidito, rapidito. Vamos, atentos. ¡Ah, anaranjado! Muy bien. Gracias. Sigue el color anaranjado. ¿Será este? Sí, muy bien. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Ya llevamos a este hermoso gusano. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi terminamos este gusano precioso. Ya casi lo terminamos. ¿Cuál sigue? Vamos a ver. Síganme diciendo. ¿Qué color sigue ahí atrás? ¡Ah, el color amarillo! Muy bien. Sigue el color amarillo. Aquí está. Color amarillo. Muy bien. Ya casi terminamos. Ya casi estamos llegando a la colita de este precioso animalito. Y vamos a ver cuál sigue. Vamos a ver. ¿Quieres escuchar? ¡Ah! Como el color del aguacate. ¡Ajá! ¡Color verde! ¡Muy bien! ¡Color verde! Aquí lo tenemos ya. ¡El color verde! ¡Ya armamos nuestro precioso gusano! Me gusta el rojo como el color de este gusano amarillo. El color de este gusano verde. El color de este gusano y también el murado. ¿Les gusta? ¿Verdad que está precioso? Bien. Ahora, ya construimos este hermoso gusano. ¿Qué pueden hacer ustedes en casa? Miren. Yo acá tengo varios modelos de trabajos que ustedes pueden hacer en casita con la ayuda de sus padres. Les pido a todos los padres que pueden facilitarles material a sus niños como témpera, carayolas, papel de colores para que ellos lo puedan construir este gusano en casa. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden dibujar un gusano y lo pueden hacer así, utilizando papel de colores. Lo arrugan y así van formando un precioso gusano. ¡Miren qué se parece a este que tenemos acá! ¡Ven! ¡Miren qué lindo! ¿Verdad que sí? Entonces lo pueden armar de esta manera o también lo pueden hacer utilizando crayola. utilizando los colores que hemos estado reforzando estos días o también lo pueden hacer utilizando témpera. ¿Verdad? Pueden hacer cualquiera de estos gusanos preciosos utilizando la forma que ustedes quieran para hacerlo en casa con la ayuda de sus padres. Así que a trabajar, se ha dicho, y a construir y a trabajar en este hermoso gusano de colores. ¡Gracias!